¡Sin bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología aquí en su canal TCK Tech! Y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video, en esta ocasión les traigo un video comparativo con base en características entre el recién lanzado Samsung Galaxy A41 versus el Galaxy A40 que es la versión anterior. Realmente Samsung sí que no se detiene en cuanto al lanzamiento de smartphones. Así que vamos a comenzar. Bueno amigos, comencemos hablando sobre el aspecto del diseño. Y como pueden ver en la parte trasera, este teléfono tiene un módulo de cámaras con tres sensores y encima de estos tenemos el flash LED. Como pueden ver en comparación con la versión anterior sí que tenemos significativos cambios, ya que en el A40 teníamos solo dos sensores y en esta ocasión tenemos tres sensores. Ya en la parte frontal, si nos fijamos, la pantalla del A40 era un poco más ancha y en este Galaxy A41 tenemos una pantalla un poco más larga y como más estrecha. Ahora bien, si nos vamos al aspecto técnico, la pantalla del Galaxy A41 es de 6,1 pulgadas y cuenta con tecnología Super AMOLED. Ya en el A40 tenemos una pantalla de 5,9 pulgadas y también cuenta con la misma tecnología, Super AMOLED. En cuanto a la resolución por píxeles, la pantalla del Galaxy A41 es de 1080 x 2400 píxeles y ya la del Galaxy A40 es de 1080 x 2340 píxeles. Ahora bien, gente, ya adentrándonos en el tema de los internos, el Samsung Galaxy A41 viene con un MediaTek Helio P65 de 12 nanómetros. Como pueden ver en esta ocasión, Samsung opta por MediaTek. Y en el caso del Samsung Galaxy A40 teníamos un Exynos 7904 de 14 nanómetros. Ahora bien, en cuanto al aspecto del almacenamiento y la memoria RAM, este Samsung Galaxy A41 viene con 64 GB de memoria interna y 4 GB de memoria RAM. Ya en la versión anterior tenemos esas mismas especificaciones, que son 64 de almacenamiento interno y 4 de RAM. Ahora bien, en cuanto al aspecto de las cámaras, sí que tenemos significativos cambios, ya que en este nuevo Galaxy A41 tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles, luego un sensor ultra wide de 8 megapíxeles y por último un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Cabe resaltar además que este teléfono es capaz de grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo y también en 1080. En la versión anterior solamente teníamos capacidad de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo, o sea que es un cambio significativo. Ya en ambos teléfonos tenemos una cámara frontal de 25 megapíxeles que graba video en 1080 a 30 fotogramas por segundo. Ahora bien, en cuanto al aspecto de la batería, en la versión anterior teníamos una de 3100 mAh con carga rápida de 15 watts y ya en esta nueva versión tenemos una batería un poquito más grande que es de 3500 mAh con carga rápida de 15 watts. Ahora bien, gente, una característica diferenciadora que sí que me llamó bastante la atención es que en este nuevo Samsung Galaxy A41 tenemos resistencia al agua y al polvo. Estamos hablando de una certificación IP68 que lamentablemente en la versión anterior no la tenemos. Entre algunas características extras que tenemos es que en ambos teléfonos tenemos jack de 3.5 milímetros para los auriculares. También este Samsung Galaxy A41 viene de fábrica con Android 10.0 con la capa de personalización One UI 2. Y en el caso del Samsung Galaxy A40, este viene de fábrica con Android 9.0, pero se va a actualizar dentro de poco a la nueva versión. Otra característica que no puedo pasar por alto que es bien importante es que en el caso del Samsung Galaxy A40 tenemos lector de huellas dactilares en la parte trasera y ya en este nuevo Samsung Galaxy A41 tenemos lector de huellas dactilares debajo de la pantalla. Ahora bien, gente, otra característica bien importante es que este nuevo Samsung Galaxy A41 viene con Dolby Atmos. O sea que en cuanto a calidad de sonido, el teléfono sí que está bien equipado. Bueno, gente, ya por último, este nuevo Samsung Galaxy A41 ha sido lanzado en primera instancia para el mercado japonés con la promesa de que a lo largo de la primavera de este año va a llegar a distintos mercados como Latinoamérica y también Europa. Aún no se conocen detalles sobre su precio, pero el Galaxy A41 está disponible ahora mismo en el mercado a un precio de $236,99 dólares en Amazon. Pero comparando las características, el Samsung Galaxy A41 es superior en distintos aspectos como el ámbito de las cámaras batería, sonido y también la resistencia ya que cuenta con certificación IP68. En cuanto al tema de los internos, eso es algo que ya debemos de determinar ya que en cuanto al tema del chip hay que ver cuál de estos dos es más potente. Pero ya en cuanto al ámbito del almacenamiento y también la memoria RAM, estos dos teléfonos están parejos. Pero será cuestión de tiempo para saber cuál es el precio del Galaxy A41 para ver cuál de estos teléfonos realmente vale la pena comprar. Comenta aquí debajo con cuál de estos dos teléfonos tú personalmente te quedarías y también no te olvides de dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología. Así que nos vemos en una próxima. ¡Gracias!